En nuestro ciclo habitual de charlas con especialistas y con referentes de la cultura como parte de la posibilidad de asignar contenidos a los estudiantes secundarios vamos a hablar con Cecilia Fanti. Cecilia es escritora, trabajó muchos años en el ambiente cultural en la parte del mundo editorial y además es dueña de una de las librerías más lindas de Buenos Aires que queda justamente en la calle Céspedes. Céspedes y qué, Cecil? Entre Freire y Zapiola. Es una librería muy chiquita pero muy cálida y tiene un catálogo muy interesante como para recorrer. Pero Cecilia, no te trajimos para hablar de libros hoy, en realidad sí, pero no para hablar de tu librería y vamos a plantear la idea de darle herramientas a los docentes, básicamente este es un canal en donde generamos herramientas para docentes y para estudiantes, para darle una clase de herramientas a los docentes que están trabajando en este momento con literatura argentina, por ejemplo la convocatoria que te habíamos hecho y que vos además sumaste buenas ideas, para pensar al Martín Fierro ¿Cómo son las relecturas del Martín Fierro? Bueno, entonces, Ceci, para hablar un poco del Martín Fierro y la lectura las herramientas que las nuevas lecturas y las nuevas escrituras del Martín Fierro nos dan Si querés podemos comenzar con Gaby Cabezón, me parece que es la escritora, primero que es una de las escritoras del momento y luego que es una de las escritoras que ha subvertido, usemos una palabra que estaba tan mal vista antes y que ahora la podemos resignificar, ha subvertido la idea del Martín Fierro en la China Iron Sí, hola Pato, bueno, hola a todos Cuando vos me hiciste la propuesta a mí me gustó la idea del Martín Fierro porque mi primer trabajo fue como docente de lengua y literatura en el colegio secundario y con el, digamos, como que en la medida en que fui teniendo más cursos empecé a tener los cursos superiores y me planteaban un desafío muy grande a la hora de acercarles un texto clásico que tenían que leer, que la currícula indicaba que tenía que estar ahí entonces uno se rompía la cabeza, los chicos se dormían porque, bueno, quinto año, fetas de egresados, etcétera Entonces, bueno, como que de a poquito con una enseñanza que para mí viene muy de la escuela David Vini así que a mí me ayudó muchísimo la idea de pensar literatura y política literatura y contexto Bueno, cuando me dijiste qué podíamos hacer me encantó el Martín Fierro Sin lugar a dudas la China Iron viene a sumar una herramienta fascinante porque es una herramienta que está muy a tono con la agenda que estamos manejando hoy por hoy como con esta idea de, bueno, ¿dónde estaban las mujeres cuando los hombres escribían? ¿Dónde estaban las mujeres cuando los hombres se iban a la frontera? O sea, ¿dónde están? Porque si pensamos en el siglo XIX, más allá de las escritoras mujeres que hubo que fueron pocas, dos, tres, es una literatura de hombres para hombres De hecho, como bueno, podemos pensar en la cautiva como un poema pero bueno, un poema donde la mujer es pasiva Es parte incluso de ese paisaje sublime que describe el poema El gesto de Gaby es un gesto muy audaz, muy moderno Y es bueno pensar qué hizo esa mujer cuando el gaucho se fue del rancho Y subvertir esa idea de, bueno, la mujer se quedó criando a los hijos Alimentándolos y, bueno, no, esta mujer fue de una aventura Se fue de una aventura que en gran medida también es muy borgeana O sea, Borges es otro gran lector y reescritor del Martín Fierro Que es una mujer que descubre su destino Una mujer que finalmente se da cuenta quién es y descubre una identidad Es interesante lo que decís de la literatura de hombres para hombres del siglo XIX Porque esa literatura también es la de un político para otro político Y Martín Fierro es un texto político Y Las aventuras de la China de Iron también es un texto político O sea, Martín Fierro vuelve a leerse en el siglo XXI Y vuelve a tener un componente político Y una influencia en el debate Que hoy se está generando tanto alrededor del feminismo Absolutamente Y también hay, a ver, es preocupante Es política, la ida del Martín Fierro es política a la vuelta Y es, a ver, es político también el uso del gaucho en la literatura O sea, la literatura es política Para empezar a hablar no existe eso de que la literatura no es política Toda literatura es política Sobre todo la del siglo XIX Piglia tiene una tesis muy importante En la Argentina en pedazos Una tesis muy importante, una tesis muy interesante Que ayuda mucho a leer esos textos En la que él compara El Facundo con el Matadero Entonces, lo que dice ahí es que La clase, la clase política, la clase ilustrada Usa la autobiografía para contarse a sí mismo Es decir, el Facundo Sarmiento cuenta su vida para contar la de Facundo Y usa la ficción para contar al otro El otro, la voz del otro Solamente es posible narrarla En el siglo XIX a través de la ficción Entonces, bueno, aparece esta tesis De la literatura y violencia Pero es como muy interesante para pensar eso Para pensar estos políticos Estos ilustrados Que escribían y hacían uso de la literatura Para bajar línea Vos sabés que Más allá de la historia de cómo José Armández Escribió el Martín Fierro La vuelta del Martín Fierro Es posterior a la campaña del desierto Entonces, en el momento En el que para la historia argentina Para el territorio argentino Para la política argentina El enemigo cambia de signo Y deja de ser el gaucho Para pasar a ser el indio El gaucho se convierte en el símbolo nacional Para culminar con este libro El payador de Lugones La conferencia de Lugones En la cual el gaucho Se romantiza Y es un personaje como alucinante Y es nuestra insignia nacional Por eso hoy por hoy También la gente va a San Antonio de Areco Comenzado y ve a un gaucho Tocar la guitarra, ¿no? Pero en este libro Muy anterior En el Facundo Hay una serie de descripciones Sobre los gauchos Y ninguna es positiva Entonces, bueno También estos textos Que se pensaban como textos Profundamente polí Como la literatura no tenía El uso que tiene hoy Y los escritores Eran además de escritores Personas públicas Me parece Yo hago Un delay Entre el final tuyo Y mi pregunta Para que no se superponga En esta ida y vuelta De internet ¿Viste? Pero así que si vos frenás Y yo no arranco Quedate tranquila Que yo te estoy escuchando Pero es como para darle Un poco de ahí Bueno, es superinteresante esto Pienso en cómo la figura pública Del gaucho Puede ser también La figura de la mujer Y otra reversión Está en el cuento De cuerpo a tierra De Martín Coan Donde Martín Coan Retoma casi El final De biografía De Tadeo Isidoro Cruz De Borges Que es una reescritura O mejor dicho Es un nuevo final Al Martín Fierro Y él los retoma Para hablar sobre La homosexualidad Un tema que La literatura argentina También es un poco tabú Absolutamente Pero absolutamente Hay Bueno Son los gestos Que tuvo también El siglo XX Para mirar la tradición Debería decir Que fue tabú Hasta mitad Desde el siglo XX Como que ya no es tabú Pero sí Que en la tradición O en lo que se considera Alta literatura Bueno Hay temas Sobre los que no se habla Martín Coan Creo que ahí lo que hace Es Bueno Nada Digamos La buena literatura También es literatura audaz ¿No? Es una literatura Es una literatura Que Como Borges Puso Pone cuchillos en las manos O pone amores entre hombres O pone amores entre mujeres Como se llama la China Iron Porque digo Esta China Después de parir mil hijos Y de estar en el rancho Y fumarse al gaucho Bueno Descubre que Pasan otras cosas También ¿No? Y que la sexualidad Es mucho más rica Y como ese paisaje ¿No? Creo también Que en ese sentido El libro de Gabi Es un libro Que Que le rinde mucho homenaje A la literatura Es un libro Por momentos Muy saeriano Es un libro Es un libro Como con Con mucha influencia Con un trabajo Muy grande Que a mí me alegra Profundamente Que empiece a integrar La tradición Para plantear Una problemática Si hablamos de problemáticas Podemos hablar de la reversión De Oscar Farinia ¿No? El huacho Martín Fierro Y ahí entramos Digamos Ya tenemos como un espectro amplio Tenemos minorías Mujeres Presos Y homosexuales ¿No? Como la infinidad De posibilidades Que da el gran poema nacional Que es el Martín Fierro Este Y ahí El gesto Si bien Puede pensarse Como cómico Es profundamente político Digamos La propuesta ¿No? La propuesta De De pensar La cárcel De pensar Estos hombres Encerrados De pensar Este otro Lenguaje ¿No? Reversionar El lenguaje Y pensar Este Con otro código Que Deja de ser El de la gauchesca Para ser el tumbero Este También Es como Es un gesto Es un gesto Interesante También la pregunta La pregunta Es Bueno ¿Por qué siempre estamos mirando Hacia el Martín Fierro? ¿No? Como Como Porque digo Son libros muy modernos El gesto de Cachetajian De De Ordenarlo alfabéticamente Que fue un libro Que circuló hace muchos años En una edición muy pequeña Y que es Bueno Un poco como Parte de su obra Que son Estos textos Experimentales Que a veces Le han traído problemas En la vida real Pero que Pero que bueno Siempre fueron como Muy bien acogidos Por los lectores También Digo como Porque Le da otro sentido Porque Lo transforma En otro libro ¿No? Entonces bueno ¿Cuántos libros Son el Martín Fierro? Me gusta la Pregunta Vos sabés que Hablando un poco de esto De idas y vueltas Y de experimentaciones Y de vanguardias La persona que me hizo Descubrir El texto De Oscar De Oscar Farinia Fue Natu Poblet O sea Natu Poblet Que Ya no está entre nosotros Pero Que ya era una mujer Muy grande Seguía Descubriendo Autores jóvenes A partir de los clásicos Eso también es algo Interesante ¿No? Sí Por eso también Es muy importante Y es algo que yo repito Sistemáticamente En la librería Como O sea Bueno Yo soy Soy mucho más joven De lo que De lo que era De lo que era Natu Desde que yo soy Digamos Una lectora Y recorro librerías Pero Hay Hay un desdén Muchas veces Por los clásicos Y una mirada Hacia lo contemporáneo Que a veces Hay que Equilibrar ¿No es cierto? Como que digo Hay Así como Como que es el público Más grande Llega A los nuevos narradores A A la nueva literatura A la literatura Contemporánea A través de los clásicos También hay como cierta idea Entre la gente Más joven De que los clásicos Son un plomo De que clásicos Para qué De que tal Este libro está buenísimo Y me encanta Estos autores Solo quiero leer Estos autores Bueno También Digo Como los docentes Son promotores de lectura Los libreros Somos promotores de lectura Nosotros somos promotores de lectura Me parece que nosotros También tenemos Un rol Como político Y muy serio En el día Y no es que hay que conocer El Martín Fierro Porque es el gran poema nacional Y hay que repetirlo Como un loro Y hay que Y tiene que ser La oda al gaucho No Digamos Hay que conocerlo Porque la riqueza Del Martín Fierro Ya pasó las fronteras Del libro Martín Fierro Pasó las fronteras De José Hernández Pasó La frontera Del folclore Digo Como en el folclore Está fenómeno Y existe Y Y el folclore Invita A que también El Martín Fierro Siga produciendo Espectáculos Para turistas Y para Y para gente Interesada Como en la cultura Popular Pero al mismo tiempo Sigue generando Significado Sigue planteando Dudas Digo Como El momento En el que Gaby Cabezón Se preguntó Che, ¿qué pasó Con la China? Digo Bueno, ¿qué estaba Una pregunta, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Gaby El día que se preguntó ¿Qué se había quedado Haciendo la China Del Martín Fierro? ¿No? Entonces Bueno Si son textos Que generan Tantas dudas Y que A casi 150 años De su primera Publicación Seguimos pensando En el Martín Fierro Bueno, es mucho más Que la historia De un gaucho Que se pone a cantar Sus penas En una Con su guitarra ¿No? Podemos pensar En infinidad de cosas Digo, podemos pensar En la paternidad De Martín Fierro Podemos pensar En esa amistad Podemos pensar En el fin Y podemos pensar En la historia De ese negro Digamos Podemos como Seguir pensando Pero creo que Lo interesante también Y donde hay que poner El foco Y donde me parece Que los docentes Pueden trasladar Estas inquietudes Al aula Sin lugar a dudas Es Es un texto Que abre más preguntas Que las respuestas Que le da Entonces me parece Que es desde ahí Y no es desde Que el pibe Lea rimado Y cuente La cantidad de silas Y vea si la rima Es consonante O consonante Sino que me parece Que es como Como esto Cercas tiene una tesis Muy interesante Que Que es la Del punto ciego Él dice Que la verdadera literatura Y que la literatura Que nos sigue Interpelando Y que nos sigue Convocando Siempre tiene Una pregunta Que no se puede Responder Y ese punto ciego Esa mirilla Por la que uno Mira y no encuentra Respuestas Es la que hace Que la literatura No pase de moda Es la que hace Que la literatura Nos siga convocando Y me parece Que el Martín Fierro Entra muy bien En esta tesis De cerca Porque Digo Si es un texto Que después de tantos años Sigue abriendo preguntas Y sigue Y también Podemos pensar Que estas reversiones Son ensayos De respuesta ¿No? Es perfecto Ceci Yo te agradezco Mucho el tiempo Es siempre un placer Hablar con vos Y creo que Podríamos quedarnos Hablando media hora Más del Martín Fierro Y seguiríamos Con ganas De seguir hablando Ha sido un placer Hablar con vos Siempre es lindo Verte Y siempre es lindo Hablar con vos Y te agradecemos Mucho este tiempo No, por favor A ustedes La pasé muy bien Nos vemos Un beso grande Chao Chao